Soy PSUBE, soy PSUBE, porque el arte en nuestros corazones, la energía del PSUBE. En este momento estamos en la U.H. del Fermín Toro, del cual estamos en la asamblea de postulación de nuestros postulados al Congreso de la Patria, de los cuales aquí están siendo postulados seis damas y seis caballeros, entre jóvenes y adultos, de los cuales ya tenemos elegidos las tres damas, una joven, dos jóvenes y una adulta, de los cuales ahora estamos en elección de los caballeros, que estamos eligiendo dos adultos y un joven.